Música Que tal amigos, buenas tardes, como se encuentran, espero que todos se encuentren muy bien Este, antes que nada ya saben, quiero agradecerles por el apoyo que me han dado en mi canal En ocasiones voy a platicar un poco de lo que ocupo yo de medicamento Del medicamento que yo ocupo para las aves, cuando se me llegan a enfermar de gripa, cuando se me llegan a enfermar de coccidia, coriza Y las vitaminas que yo les doy Ya más adelante estaré yo hablando del tipo de enfermedades Ahí de alguna enfermedad y eso Para que igual vayan conociendo más o menos las enfermedades Las personas que van aprendiendo Que están empezando en este bonito hobby, los gallos kikiriki O de los curritos o gallo miniatura azteca como los conozcan Entonces pues les voy a ir mostrando ahí un poco de todo eso Para que igual vayan ahí informándose Y como les he dicho, si algo de la información que yo les doy les funciona Pues adelante Ahora sí que la verdad no soy veterinario Nada de eso pues Pero pues sí, me he orientado con veterinarios Para dar los medicamentos que yo les doy a mis aves Y que la verdad me han funcionado bastante bien Entonces pues ahorita se los voy a mostrar Y obviamente al que ya les haya usado Y les haya funcionado, pues ahí les agradecería si me dejan un comentario Y pues ahora sí que si de algo les sirve la información que yo les doy Pues como les decía Les voy a comentar un poco de lo que es el medicamento que yo ocupo Para el tipo de enfermedades de mis aves cuando se llegan a enfermar Como saben pues el tipo de cambios de clima Cuando saco a mis pollitos de las criadoras que los saco ya para una jaula Pues ya voy ocupando un tipo de medicamento igual para meterles ahí Y evitarles o prevenirles la enfermedad se podría decir Entonces miren, si se pueden acercar un poquito Les voy a hablar un poco de lo que les doy primero a los pollitos cuando los saco En el agua les doy lo que es ericlora vícola Este es un este... Sirve para los problemas respiratorios Por lo que yo lo ocupo me ha funcionado muy bien Entonces yo les echo un gramo por litro de agua De esto que viene siendo lo de una cucharita De estas de las de paleta de nieve Bueno de las de nieve pues Esas son Esto es lo que les doy primero Después pues aquí tengo lo que es vitafor A Este también es vitamina Este yo se lo llego a dar a los pollitos Y a los adultos Se los doy una vez cada 15 días Va variando Entonces este es otro Este es un desparasitante para los pollitos Nada más que he notado que es muy fuerte No me acuerdo como se llama Ahorita no me acuerdo como se llama Este me lo regaló un amigo Pero no me acuerdo como se llama Pero bueno este es un desparasitante Déjenme les investigo Y ahí les comentaré en otro video Y este es vitafor También pelecha Este es vitafor pelecha Este se los doy en el agua Para cuando están ahí en el cambio de pluma Y todo eso para que les ayude A que la pluma sea un poquito más flexible Les crezca un poquito mejor Y el pluma mucho mejor Bien este Esto es flutil S Este se llama así flutil S Es para problemas respiratorios No se si han notado que hay pollos Cuando están así como que Parece que están bostezando Cuando están así como bostezando Es para esos problemas De que no pueden respirar Y entonces lo que hacen es Este Agarrar aire por la boca a las aves Entonces yo les doy De este Un mililitro por cada litro de agua Y se los doy así Igual eso pues Yo los ocupo ahí Variadamente Se los doy Después es esto Que es el Super Endurance Estas son vitaminas La verdad Estas están muy buenas Me las recomendó un amigo Este que es Es médico sotinista Veterinario Entonces Me las recomendó Son Pues yo las he notado buenas Y ahorita las he estado metiendo Que estoy ahí en este En la reproducción Que estoy ocupando Mis aves en reproducción Y la verdad Lo he notado muy bueno Entonces este Y este otro Teltrazuril Este es Cencox Con teltrazuril Este es para coxidias No sé si han notado Que hay muchas veces Que las aves Se empiezan a secar De la pechuga Empiezan a A perder peso Y muchas veces Se empiezan a Ahora sí Que a desecar sangre Entonces Yo les doy De este Igual en el agua Se los doy dos días Y a la siguiente semana Se los vuelvo a dar Y junto con este Este se los doy por dos días Y estas Estas pastillas Que se llaman Coccidio Miren así En esta presentación Yo les doy Lo que es la mitad de pastilla Por cinco días Les doy Cinco días Estas pastillas Ocupo Prácticamente Dos pastillas y media Para los cinco días Y les doy dos días Estas A los quince días Les vuelvo a meter De este Para reforzar Y con eso No tengo problema Entonces es eso Después Para desparasitar A mis reproductores O a los gallos Que tengo Que es lo que ocupo Trifem Plus Así se llama Trifem Plus Son unas pastillitas Chiquitas Como pueden ver Son pastillas Chiquitas Nada más Que yo las parto A la mitad Si Estas pastillas Son para gallos De pulgada Al ser los pollitos Que yo tengo Más chicos Las parto A la mitad Y les doy La mitad de pastilla Por cada una De las aves Y con eso Sin problema Bien Entonces esto es Lo que yo ocupo Para los Para los pollos Ya más grandes Se podría decir Igual Bueno Este es Para desparasitar Para desparasitar Internamente Lo que son Lombrices Parasites Y todo esto Y esto es Lo que yo ocupo Para desparasitar Externamente Y lo que ya son Gorupo Saca de la pluma Todo eso Ocupo esto Y se llama Ectoline Es este liquidito rojo Ahí se llama Ectoline Entonces lo que yo hago Es Les echo Pues prácticamente Son cuatro gotitas Una cada Una abajo De cada ala Uno en la cloaca Y otro en la nuca Del pollo Y con eso queda Sin problema Muy bueno La verdad Es que si no ha funcionado Bastante bien Otras vitaminas Que yo doy También esta Son estas vitaminas No se si las hayan visto Antes Ahí este La gente que tiene Gallos de pulgada También las ocupa Bastante Por lo que yo he visto La verdad Son muy buenas Se llaman Tiron Así dice La verdad No recuerdo bien Estas me las regaló Un amigo Igual Pero la verdad Están muy buenas Esta es una gotita Por cada litro De agua Sale muy buena Y pues si Funcionan bien Después Tres sulfas Las tres sulfas Igual Yo las ocupo Para este Para lo que son Coxirias También ya Cuando veo que Ya está algo Canijo El asunto Ocupo esto Este es inyectado Yo se los doy inyectado También se puede dar En el agua Pero yo lo ocupo inyectado Entonces Este Yo se los recomiendo Yo lo que les inyecto Son dos Bueno 0.20 unidades En una jeringa de insulina Vendría haciendo No se si puedan ver aquí En una insulina De un mililitro Viene por unidades Son 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Y 100 unidades Yo lo que les doy Son 20 unidades Inyectadas Por cada ave Y sin problema Y me ha funcionado muy bien Se los doy por tres días Y nada más Tres días Y lo cancelo Y con eso tengo Para alivianarlo Tres sulfas Muy buenas También Lo ocupan ganaderos Igual para lo que son Vacas y todo eso Por lo que yo he visto ahí En algunos videos También sale bueno Yo lo he ocupado Como ven Ahí ya queda poquito Pero sale muy bueno Ahora Para la gripa La gripa O este Gripa O corizas No se como Como lo conozcan Igual les voy a dejar una imagen Más o menos Para que vean De que les hablo A las personas Que son nuevas Y van aprendiendo Entonces lo que yo ocupo Son estas dos Estas son Pastillas de Biotech Y esta es una pomada De Biotech Así se llama Entonces lo que yo hago Estas pastillitas Son unas pastillas azules Como pueden ver Son así Estas están muy grandes También Entonces lo que yo hago Con la mano Se parten fácilmente Así Y les doy La mitad La mitad Al ave Se los meto en el pico Y con eso queda Después de eso Con unos cotonetes Como ven Aquí tengo cotonetes Siempre De los normales Y sopos Cotonetes Como los conozcan Con estos Agarro esta pomada Ya igual Ya me queda poca Y les echo un poco En lo que es el paladar Del ave Y en los párpados Y me ha funcionado Super bien Tres días Yo se los doy Nada más Y con eso He visto Que cuando mis aves Llegan a presentar Un poco de gripa Y quiero prevenir eso Con que les eche yo La pura pomada La verdad No se si es muy buena O algo así Quiero pensar que si Porque a mi me ha funcionado Super bien Les echo un poquito En lo que es el paladar Del ave Y en los párpados Y se les quita la gripa Ya no tengo problemas Y muchas veces Ya no ocupo las pastillas Esto lo ocupo Cuando hay veces Que yo salgo fuera Como mucha gente sabe Yo me dedico A los envíos Y transportes de aves Entonces salgo Para Guadalajara Me voy dos o tres días Y entonces La persona que me viene A ayudar a darle A comer a mis aves Pues igual No entiende mucho Lo que es Las enfermedades De las aves Esta persona Nada más viene Les da de comer Les da agua Y se va Y me avisa ¿Sabes qué? Pues está el pollo Está así y así Bueno Entonces pues cuando yo ya llego Hay muchas veces Que ya está ahí avanzado Esto Entonces ocupo estos dos Para la coriza Sin problema Ahí para los que no saben La coriza es cuando Se les llegan Inflamar los ojos A las aves Mucho así literal Que se les cierran Entonces esto es muy bueno Para eso Ahora aquí Igual aquí tengo Vitaforpelecha Así viene en esta presentación Creo que este es de Medio kilo Si no me equivoco Si es de medio kilo La verdad No me acuerdo cuánto me costó Pero no es caro Está muy barato Entonces sale bueno Este es el que les digo Que ocupo para cuando Las aves están en el cambio De pluma Lo ocupo para Pues ahora sí Que para dárselos en el agua Y que tengan más vitaminas Para sacar la pluma Y todo eso Entonces ocupo esto Después ¿Qué es lo que ocupo? Esto Sulfatec Así se llama Me ha funcionado muy bien Para Trastornos digestivos No sé Cuando las aves presentan diarrea Pero pues No es coxidia O algo así Entonces Con una pastillita de esas La mitad de la pastilla también Se las doy Dos días Y con eso Sin problema Me ha funcionado así Eso Ahora Antibióticos Cuando son antibióticos De amplio espectro Bueno En este caso Esto Es para la gripa también Se llama Biotech Y nada más que este va inyectado Entonces esto también Lo ocupo ahí cuando Tengo algunos casos severos O cuando quiero vacunar A los pollitos también Como preventivo Yo lo ocupo así A mí me ha funcionado Y pues les comparto Ahora sí lo que me ha funcionado Igual va a haber alguien Al que a lo mejor Le funcione de diferente manera Pero pues igual A mí me ha funcionado así Este es Unirapix Ahí se llama Igual Es Un antibiótico De amplio espectro Este lo ocupan Para lo que son Este Borregos Vacas Este Marranos Todo eso Así yo lo ocupo No lo ocupo mucho Este me lo pasó Un amigo Pero pues igual Me dijo que es bueno Igual ahora sí que Si alguien más lo ha ocupado Ahí Ahí este A ver si me lo puede dejar En los comentarios Después Este Si lo he ocupado Yo bastante Es Un antibiótico De amplio espectro También Sale muy Muy bueno La verdad Yo cuando Pues veo a mis gallinas Ahí Ahí medio Bajonas Ahí con alguna O cuando Cuando se llegan A maltratar Que se llegan A picotear Entre ellas Y eso Pues que andan Ahí medio Escabizbajas Les meto Tanto antibiótico Y sin problema Me las levanta Y al otro día Están como si nada Pues bueno Mis amigos Les comento Esto es lo que A mí me ha funcionado Ahorita Les voy a mostrar Otros Este Medicamentos Que ocupo también Pero Que esos Ocupan Están refrigerados Entonces Ahorita Los traigo Y regresamos Al video Bueno mis amigos Miren Pues estos son Los otros medicamentos Que yo ocupo Para cuando saco A mis chaves De las criadoras Ya que cuando Están en las criadoras Están con foco Y al estar en foco Pues están más calientes Y cuando los sacas A Cuando los saco Yo cuando tengo A mis demás gallos Pues se siente Más frío allá Entonces Hay cambios de clima Y Pues si los cambios De temperatura Son los que le hacen daño Entonces Lo que yo ocupo Es esto Se llama Coribac A ver Si se ve Se llama Coribac Este va inyectado También Yo los inyecto Con esto Una vez Solamente Y con esto No tengo problemas De gripa Ni de coriza Que es luego Lo que ya me empieza A dar ahí Como ya saco A mis pollos Más grandes De unos dos meses De las De las criadoras Que yo tengo Entonces me llegan Enfermar Pero es lo que les doy Después Lo que ocupaba yo Lo que ocupo Es triple aviar Si Es esto Es un Preventivo Igual De Ay Ay Perdón Es Este De la viruela Y Ay No me acuerdo De las otras Pero igual Se los voy a dejar Por acá Más o menos Hay para que lo tengan En cuenta La verdad De momento No Este No me acuerdo Pero esa es Triple aviar Igual Y esta es una vacuna Muy importante Para las aves Para el neocastle Entonces Este polvito Se disuelve Con este líquido Se juntan Y Después Va un aplicador Que es este Este se penetra En esta parte de acá Y queda Como una seringuita Se podría decir Que así Así Y se va aplicando Esto se aplica Una gota por ojo Esta va Este Ocular Entonces se aplica En cada ojo Y sin problemas Con eso Por lo regular Vacuno hay Cada tres meses Cada cuatro meses Igual Para ir previniendo Y pues evitar Enfermedades Entonces Este es un poco Del medicamento Que yo ocupo Amigos Más que nada Pues quería mostrarles Porque si ha habido Gente que me pregunta Que tipo de medicamento Ocupo Para que me sirve Cada medicamento Como les digo Es la manera Este medicamento Esa como me ha funcionado A mi Igual a lo mejor Va a decir O hay personas Que a lo mejor Lo han ocupado Y no les funciona Y pues si Suele pasar Que yo No pues es que Yo lo ocupé Y a mi no me funcionó O esto Digo la verdad Es como a mi me ha funcionado Se los comparto Por si alguien más Tiene esa duda Y les voy a empezar A hacer videos Ahí de De algunas Este Enfermedades Como lo que es La coriza El neocastle Y la coxidia Les voy a hacer unos videos De eso Para que igual Ahí más o menos Vayan conociendo Ha habido mucha gente Que va empezando En esto De los kikirikis De los que hay Miniatura azteca Y pues igual No tienen El conocimiento De las enfermedades Entonces Pues si Estaría bien Ahí que les haya Algún videito De cada uno De eso Este No tengo gallos No tengo gallos Con esas enfermedades Ahorita Espero no tenerlas Pero Si no es así Pues igual Les voy a buscar Ahí algunas fotos Que hablen O que muestren Más o menos Unos pequeños videos Que muestren Ahí de lo que trata Cada enfermedad Para que ustedes Se vayan dando cuenta Se los voy a poner Y ya les voy a ir Platicando Que tipo de medicamento Se ocupa Para esa enfermedad Hay enfermedades Que la verdad Es mejor Ya este Pues dormir Al ave Para que no No te contagie A las demás Como es el neocastle Esto es una enfermedad Que se llega a transmitir Y pues la verdad Puede acabar Con todo tu criadero Entonces Pues mejor Llevar las vacunas Como debe de ser Tener en orden Lo que es este Pues una vacunación Que tú estés Manejando Un calendario De vacunación Este Otra cosa Si tienen aves O llegan a comprar Un ave Lo que si les recomiendo Es que lo pongan En cuarentena No lleguen Y lo metan Luego luego Con sus aves A lo mejor Van a decir Bueno pues es que Viene de un buen Criadero O viene de cualquier Cosa así Pero Pues uno nunca sabe El hecho de que Vacunemos El hecho de que Nosotros metamos Las vacunas No quiere decir Que nuestras aves Estén completamente Exentas de la enfermedad Ya saben Como todo Uno de diez Puede llegar A contagiarse Puede llegar A presentar los síntomas Entonces Pues si uno Cumple con Con meter Todas las vacunas Que son correspondientes Pero pues eso No hace que Nuestros pollos Estén seguros O que estén Exentos de la enfermedad Entonces Lo que si les recomiendo Es que los metan Ahí Que los pongan Aparte Que los separen Una cuarentena Normal Ahí Les pueden meter Un poco de vitamina Y ahí se van a dar cuenta Si presenta Igual Lo mismo Llegan a ser Aves Que vienen De un lugar Más caliente O de un lugar Más frío Y no sé En su ciudad En donde estén Ustedes Hay veces Que hay más calor De lo normal Entonces Si el ave Viene de un Clima frío Como por ejemplo Si viniera de Esperanza O de Zacatlán De las Manzanas O Chiquinahuapan Que es un lugar Más frío Y ustedes lo meten A donde está Más calientito Pues obviamente Tienden a enfermarse Se llegan a enfermar Entonces Pues mejor Ahí vayan Vayan Dándoles una cuarentena Traten de tenerlos Adecuadamente Pregunten Yo digo Que no pasa nada Con que le pregunten Al criador Oye Y que onda Hace mucho frío Donde tú lo tienes Hace mucho calor Más que nada Para que ustedes Se den una idea Y sepan Pues igual Si se enferma Que onda O sepan Como tenerlo Para que no se les enferme Entonces Son unos consejos Que yo les puedo dar ahí Igual Como les digo Hay mucha gente A la que le puede funcionar Hay gente a lo mejor Que les funciona De una manera diferente Están en todo su derecho Pero pues si Quería compartirles esto Más que nada Para ahí Para la gente Que va empezando La gente Que apenas se va Iniciando en este hobby Pues bueno Que bonito La verdad Que bonito es este hobby Que bonito es conocer A más gente Voy a andar Yo creo que En la expo De Xochimilco El día 10 de abril Déjenme en los comentarios Que piensan del video De que les gustaría Que trate el siguiente video Y pues a ver Vamos a ver que tal Entonces No olviden Dejar su like Compartir el video Que me ayudan bastante Con eso Entonces Les agradezco Y muchas gracias Hasta luego Chau Chau Chau